Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser via E-mail, Ser on WhatsApp, Río de Janeiro, Brasil, AFP, el presidente de General Electric en América Latina y expresidente de Philips Healthcare en Brasil, Dorio Esperanzini Jr., fue detenido este miércoles en Brasil en el marco de la operación Lava Jato por un supuesto esquema de fraudes en licitaciones del Área de Salud de Río de Janeiro. Un juez federal de Río de Janeiro ordenó la detención temporaria de Esperanzini junto a la de otras ocho personas, entre ellas el ejecutivo de Philips Frederick Knudsen, además de la prisión preventiva de otros trece, informó la Fiscalía General de Río en un comunicado. Además, se ordenaron búsquedas y aprehensiones en cuarenta y cuatro direcciones, entre ellas las oficinas de Philips y Johnson. Dorio Esperanzini Jr., GE's CEO for Philips, executive Frederick Knudsen is also searched by the police pit.twitter.com barra H3ZN8HW3LQ, The Brazilian Report, arroba Brazilian Report, Juli 4, 2018 El negocio de la salud La operación Resonancia, una ramificación de Lava Jato, se desveló después que las autoridades identificaran, un cartel de proveedores que desarrolló una trama fraudulenta entre la Secretaría de Salud del Gobierno de Río y el Instituto Nacional de Traumatología, INTU, de ese estado entre 1996 y 2017. La empresa brasileña de equipamientos médicos Oscar Iskin ejercía de, líder, de ese cartel formado por al menos treinta y tres empresas que se organizaban en el llamado Club de Subastas Internacionales, precisó la Fiscalía. En el núcleo económico actuaban los principales ejecutivos de fabricantes multinacionales de equipamientos médicos que organizaban las victorias en las licitaciones mediante el pago de comisiones a Iskin por un valor del 13% de los contratos, dijo la Fiscalía. Funcionarios de confianza de Oscar Iskin, hacían de nexo entre el sector público y los empresarios cartelizados para direccionar las demandas públicas como insumos médicos y la cotización de los precios y las contrataciones mediante la desclasificación ilícita de competidores que no hacían parte del cartel, precisó la Fiscalía. A la cabeza de otra multinacional en una nota divulgada en la prensa, General Electric dijo que las alegaciones contra Esperanzini se refieren a un periodo en que el Ejecutivo actuaba en la lideranza de otra empresa y se mostró abierta a colaborar con las autoridades. Saperanzini asumió la presidencia de General Electric en América Latina en enero, después de haber sido presidente de la División Latinoamericana de Salud de esa empresa de 2014 a 2017. Previamente, de 2004 a 2010, había sido presidente de Phillips-Hilzker en América Latina, de su lado, Phillips dijo que aún no tuvo acceso al proceso, pero que está cooperando con las autoridades para ayudar en estas alegaciones que datan de muchos años atrás, según el portal G1.